Así que exhortamos a la población en trabajar en pro de nuestra comunidad y no bajar la guardia por estos hechos. A las autoridades, como empresarios, nos preocupa el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros colaboradores y, por supuesto, de nuestras inversiones. Es por eso que pedimos de la manera más enérgica que se garantice de manera permanente el Estado de Derecho y el libre tránsito por nuestras vías de comunicación. De esta manera, estamos seguros que le brindaremos tranquilidad al comercio, a la industria, a los servicios, al turismo, pero sobre todo a la ciudadanía en general.